¿Quién se lo envió? ¿El Soprano? No, no, gracias. Bueno, estamos en Alostagi Sambolini. Un incendio vehicular. Rápidamente fue desofocado. Por supuesto que hasta aquí llegaron los bomberos, como es habitual. Bueno, la gente de la estación cumular también está aquí. Repito, este vehículo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!